Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ciudad Victoria, donde nos unimos. Tenemos una alianza informativa de tres medios, KF News, El Opinadero y Julio Bayona Televisión para traerles el pensamiento, las ideas y las propuestas de los candidatos tanto a la Rodernación de Arrizabalda como a las alcaldías de Pereira y Los Quebrados. Estaremos con el candidato del Movimiento Liberal Progresista, Carlos Andrés Hernández. Hasta entonces.